hoy te prometo que hay productos que como a mí te van a dejar con la boca abierta no te muevas porque todos los productos que he utilizado son nuevos no te muevas de verdad y no te pierdas nada porque creo que hay algunos que te van a entusiasmar quieta que empiezo ya hola qué tal bienvenidos otro día más a todos al canal bueno como siempre sí gracias infinitas por estar otro día más ahí conmigo de verdad de corazón gracias gracias por vuestro apoyo gracias por vuestros mensajitos que los leo todos aunque voy un poquito más lentita porque ya son muchísimos en contestar y gracias por supuesto por esos deditos arriba y ese apoyo que me dais de verdad no voy a tener tiempo suficiente de agradeceros bueno dicho eso seguro que hoy hay gente nueva por aquí seguro porque es uno de los vídeos que llaman la atención para saber realmente la opinión de los productos que os vamos enseñando que vamos comprando porque a esa gente le digo que estás en el sitio perfecto pero de verdad que estás en el sitio perfecto que esto no cuesta nada de verdad y nos apoyáis muchísimo nos vale muchísimo y nos hacéis vamos reinas así es que si me quieres hacer feliz dale a ese botoncito y suscríbete que estoy segura que el contenido te va a gustar que te lo vas a pasar bien y que esto va a ser un ratito a menos bueno sí a mí también me encanta hacer estos vídeos por una sencilla razón es la forma de poner a prueba y de probar todas las cositas que he comprado ver si los dineritos que me he gastado están bien invertidos y sobre todo jugar que eso es el maquillaje ver cómo funciona cómo no funciona a veces a lo mejor probamos algo nuevo y nos lo aplicamos por primera vez y no nos gusta mucho la aplicación pero luego en la segunda vez hacemos cosas diferentes y sí pues en definitiva eso saber de cada producto que es como no es cómo funciona y qué partido le podemos sacar así que vamos allá voy a recogerme así un poquito el pelo llevo mi crema hidratante y la camisa que os enseñé en el haul de primar que es un poco incómoda así queda monísima me gusta pero hoy estas mangas que incómodas son pero ya estoy aquí así es que vamos para adelante bueno como primer voy a estar utilizando el que os enseñé que había cogido de rade beauty es un primer que es iluminador esta marca las cositas que tengo de ella me gusta muchísimo y quería ver qué tal funcionaba cogí el tamaño mini por una razón porque creo que es más que suficiente para ponerlo a prueba y si verdaderamente me convence optar por el tamaño más grande aunque os digo una cosa muchos de los productos los cojo así en mini talla por una sencilla razón como llevo muchas cosas a vueltas que voy probando me da mucho coraje que los productos se estropeen así es que creo que este tamaño es perfecto bueno voy a aplicar una pequeña le cuesta un poquito subir ahora voy a aplicar una pequeña cantidad y os digo porque este producto lo podéis utilizar tanto así como primer que lo que va a hacer es darte luminosidad pero aparte de aportar luminosidad no te va a remarcar ninguna imperfección que tengas en la cara que sinceramente no sé cómo se hace eso pero bueno y lo podéis utilizar oye qué chulo queda tanto así como lo estoy utilizando yo ahora que estáis viendo es así como un acarado pero no tiene nada de partícula y sí que es verdad que esta zona es mi zona de más textura no me remarca en demasía la textura tampoco me parece que la quite pero ahora vamos a ir viendo vamos que la quite quitar la nada la quitar disimularla pero ahora lo vamos a ir viendo queda un tacto muy agradable es como una cremita así hidratante y pese aportar luminosidad a la piel para nada le deja a la piel un aspecto grasiento es como si hubieras descansado si la piel la tuviera reluciente pues esa es la sensación la verdad que es cuestión de probarlo más veces incluso otra vez lo probaremos en la segunda opción que es aplicarlo junto con la base que te vayas a poner que si es un poquito mate pues vas a conseguir ese irisado mezclando las dos cosillas bueno me parece que el aspecto que le deja la piel es muy bonita y si os he de decir que bueno como para disimular todo no pero sí que es verdad que no remarcan las texturas de momento empezamos muy bien vamos a la base y para la base voy a estar utilizando esta que os enseñe que había cogido en yes style es de la marca purito y es la zika clarins bb cream yo en este caso he cogido el tono 27 el sand bakes y vamos a ver qué tal porque era el más oscuro que había sabéis lo que pasa que con estas y a lo mejor con purito no pasa pero como normalmente siempre me quedo corta con estas coreanas de tono he dicho vamos a ver todo sea que ahora parezca que vengo del caribe pero no creo que no voy a aplicarlo con una brochita y voy a empezar no 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 pensaba yo al verlo en la mano que iba a ser un poco oscuro pero no se queda una vez que aplique bronceador y que aplique todo creo que se va a quedar perfecta incluso si hubiera sido un poquito más oscura no me hubiera pasado absolutamente nada os puedo decir que es muy agradable a la hora de aplicarla no es para nada densa la cobertura que tiene ya lo estáis viendo es mínima mínima unifica el tono pero desde luego si tenéis alguna imperfección como en mi caso alguna manchita que todavía me queda no os la va a corregir no sé si se podrá modular ahora miraremos aunque yo os digo una cosa últimamente me estoy acostumbrando a que menos es más y sobre todo en pieles maduras si nos aplicamos exceso de producto creo que se nota mucho más pues nuestras arruguitas nuestras imperfecciones incluso en pieles más jóvenes también con lo cual opto por aplicar muy poquita cantidad es muy muy agradable de verdad y sinceramente deja una piel muy bonita el aspecto es como si me hubiera puesto una cremita no se nota para nada pesada ni nada bueno también tened en cuenta que es una bb cream voy a aplicar un pelín más de cantidad pero un pelín solo para ver si consigo un poco más de cobertura sobre todo en la zona centro que para mí es la más conflictiva y a ver si se puede conseguir tener modular un poquito y tener un poco más de cobertura sí que se puede conseguir un pelín más de cobertura un poquito más de cobertura y aún así sigo sin verme la piel excesivamente pesada pero vamos a hacer una cosa mientras se asienta porque me está dando la sensación de que quizás oxide un poquito pero mientras se asienta voy a aplicar el corrector para corrector os voy a enseñar este lo hemos utilizado por instagram en los directos de los viernes porque sabéis que por allí muchas de las cosas así nuevas que voy comprando os las adelanto pero por aquí nos lo había enseñado es el corrector de lancon el time time idol ultra wear tengo la base y me gusta mucho había oído hablar tanta maravilla de él que lo cogí pero si os digo la verdad el primer día que lo utilice en el directo es como que no me emociono mucho no os preocupéis abajo os voy a dejar los tonos porque tengáis bueno un poco de ayuda porque según donde lo compréis los tonos son diferentes en la página de lancon tenéis unos una numeración mientras que en otros sitios tenéis otra numeración y no os apuréis porque os voy a dejar las dos numeraciones para que sepáis con el que tiene correspondencia y así os podáis hacer una idea y aquí me voy a coger una brochita pequeñita que voy a estar utilizando esta de technique y voy a aplicarlo a toquecitos es lo que os digo me pareció no sé no me dijo tampoco mucho es como que bueno pues tampoco vi como que me corrigiera demasiado bien la ojera lo vi como muy sutil también es verdad que últimamente tengo mucha ojera duermo muy muy poco muy poco y sí que me lo noto en las ojeras pero no me pareció tampoco nada muy especial no sé si fue en la primera impresión sí que os puedo decir una cosa si tenéis un contorno de la ojera que lo tengáis equito como en este caso lo tengo yo creo que puede ser una opción que os puede gustar sinceramente porque no reseca para nada la zona del contorno de los ojos sí que es verdad que dentro de lo que cabe me ha corregido muy bien todo lo que es la ojera pero si vosotros tenéis una ojera mucho más pronunciada vais a tener que aplicar más producto entonces quizás os vais a ver la piel un poco más pesada pero de lo demás también parece ser que está bien mientras se asienta el corrector voy a hacer la prueba que os he dicho porque creo que la base quizás pensaba que la base sí que había oscurecido un poco pero prácticamente es nada pero cuando os digo prácticamente es nada es nada y sin embargo cuando empezado a aplicarme la me la he visto como muy clarita y ahora me la veo como mucho mejor integrada en la piel y más similar a mi tono quizás a lo mejor por ver ya todo el conjunto pero bueno no voy a sellar todavía absolutamente nada voy a seguir con los productos en cremas y le voy dando tiempo a que se vayan asentando las cosas y en esta ocasión voy a estar utilizando el pack este que os enseñe de nude stick este vino nuevo tiene un color de colorete maravilloso que no sé si me va a pegar mucho con el que he cogido con posterioridad bueno las latitas estas son geniales porque son como de lata que llevan su espejito y que os puede venir estupendamente para luego utilizarlo para pinzar las pinzas de depilar para horquillas para lo que vosotros queráis en este caso lleva estos tres tonos lo que es el bronceador lo que es el colorete que tiene un rojo así un naranja muy llamativo y el iluminador y voy a estar aplicándolo no sé si este bronceador para mí va a ser demasiado clarito vamos a ver y voy a hacer una cosa que voy a difuminarlo ya para eso voy a estar cogiendo esta brochita que es de shane que os enseñe que había cogido y voy a estar difuminando lo porque no sé cuánto tarda en secar el producto y cuánto tiempo me va a dar después a difuminarlo bueno ya estáis viendo cómo se integra en pieles medias pieles oscuras no pero en pieles medias como la mía bueno pues se queda muy natural muy sutil no es que se note que llevamos mucho el bronceador pero sí que lo suficiente como para hacer el sombrío y darle un poco de volumen a la cara ya estáis viendo voy a aplicarlo en el otro lado la verdad no esperaba otra cosa porque el otro colorete que tengo grande de nude stick me encanta paso a aplicar el colorete y lo voy a hacer directamente porque la verdad que con estos productos son tan cremosos que no creo que vaya a tener ningún problema tampoco he caído en que a lo mejor pigmenta mucho pero no mirad deja el tono perfecto mirad qué tono más bonito más la verdad que no se ve luego muy naranja se ve un color una vez que lo difuminas así como coralito y da la sensación como de mejillas así como son rosaditas aquí a lo mejor sí que me he puesto un poco más de cantidad también es verdad que como incide la luz vosotros también es verdad que según le incide la luz parece muchas veces como que un ojo llevo más maquillado que otro y pese a que estoy frente al foco pero eso es inevitable me parece que deja un tono estoy deseando leeros porque no sé qué pensáis vosotros pero creo que deja un tono muy bonito este quizás cae en tamaño grande y por último voy a pasar al iluminador que parece sutil parece muy sutil no sé el efecto es como piel mojada pero así como esto lo voy a difuminar con el dedo no voy a aplicar la brocha porque si no voy a perder mucho pero si queda como pues eso como mejilla húmeda pero sutil no tiene o yo por lo menos no le veo nada de partícula creo que es un producto oye que está muy bien si os gustan los iluminadores sutiles puede ser una opción muy buena para vosotros si te gusta un iluminador que se te vea desde lejos esta quizás no sea vuestra opción ahora sí me aseguro de que no me haya hecho ningún pliegue el corrector y os puedo decir una cosa es verdad que os voy a enseñar un juguetito que he cogido en el próximo vídeo de los productos que he comprado en el próximo haul de compras os lo voy a enseñar porque se me están marcando últimamente como mucho las arruguitas de los ojos y es por la posición de dormir y no puedo cambiarla no hay forma y pese a que ahora sí se me marcan más esas arruguitas y pese a que la primera vez que lo utilicé tampoco me dijo absolutamente nada que se ha quedado ahí aparcado y no ha salido hasta hoy creo que ha dejado una ojera bonita voy a sellarlo y voy a hacerlo con los polvitos estos que os enseñé de By Terry son los de ácido hialurónico he oído hablar tanta maravilla de estos polvos que para mí lo más de lo más son los de charlotte tilbury bueno y los de judas sueltos también pero quería probar estos los he cogido en el tamaño chiquitito porque esta marca barata no es que sea pero esto sí que es verdad que con una oferta que encontré en look fantastic bueno la polvera es una cucada lleva su esponjita, su espejito lo lleva todo aunque es súper chiquitita pero lo que os digo fue una oferta que encontré en look fantastic y salían baratísimos porque se quedaban creo que eran en 13 euros o algo así y por ese dinero dije voy a probarlos voy a estar aplicándolos con un pincelito así de estos de llamita sacudo el exceso para no sobrecargar mucho la zona y voy a aplicarlos todo el mundo dice que difuminan por completo que parece como un filtro pues vamos a ver porque ya os digo que esta zona más céntrica de la cara es la más problemática para mí los polvos me parece la releche no cargan para nada la piel es como si no me hubiera aplicado absolutamente nada pero si está completamente sellado todo y lo que me gusta es que lo que es la zona de aquí no os voy a decir que sean efecto filtro como que desapareciera absolutamente todo pero sí que se nota como más pulida y más lícita la zona eso sí que me ha gustado y voy a hacer una cosa voy a mantener esta misma brocha para aplicar el bronceador y voy a estar utilizando este que os enseñé que había cogido en YesStyle es de la marca Art Glass y es el Tup Coal estos me gustan por una razón siempre me han gustado estos bronceadores a mí bueno lleva el espejito en la parte delantera pero son estos que llevan como tres partes que incluso si sales de viaje y en mi tono de piel este perfectamente lo podría utilizar para sellar y tienes la opción uno más oscurito más de contorno tienes tres productos en uno si lo quieres hacer por separado y si lo quieres hacer todo unido vamos a ver el tono que deja bueno pues en este caso va a pasar como con el bronceador en crema que he utilizado que son muy sutiles es verdad que no están cargando para nada la piel pero prácticamente voy a aplicarlo así a toquecitos prácticamente no se nota me está dejando una leve sombra se podrá modular lo bueno que aunque aquí he aplicado varias capas no se ve la piel cargada y aún así no he perdido la luminosidad pero os he de decir que si tenéis la piel como yo os va a costar modularlo un poco si vosotras sois de piel más blanquita os van a encantar porque va a ser un producto con el que no os paséis la textura me parece la repera y de verdad os digo que si vosotros tenéis texturita en la cara porque tenéis marcas de granitos de acné o por cualquier cosa creo que si los probáis os van a encantar porque ya os digo que para nada se notan pesados no ha apagado la luminosidad de mi piel y creo que os van a ayudar en que esas texturas se difuminen un poco de hecho no tenéis nada más que ver la zona donde está aplicado el bronceador de la donde no está aplicado que ahí sí que se notan un poco más mis texturas me parece un producto que os puede gustar mucho bueno una de las cosas se ha ido al garate eso es algo que es normal que pase porque no tengo mucho espacio como para tener todo el chiringuito que tengo puesto aquí no pasa nada ahora después lo cogeré bueno en el último vídeo del haul de Sephora os enseñé que había cogido el nuevo colorete de Hyuda de la línea Glow Witch me vais a decir lo sé estrella eso no es nuevo sí es nuevo porque este es el nuevo tono que han sacado os voy a dejar de todas formas os iba a decir el tono pero da lo mismo os lo voy a dejar abajo anotado para que si os apetece echarle un vistazo pues que directamente os vayáis al tono nuevo es exactamente igual que el otro un espejito bueno aquí está con el protector ese que le ponen pero un espejito y mirad que cosa más bonita es una mezcla entre color coralito color rosita es un tono muy bonito mirad que cosa más chula me pensaba que iba a ser como más apagado y digo no sé si me va a pegar mucho el tono que me he puesto en las mejillas pero creo que sí que va a ir muy bien me estoy quitando lo de la mano porque yo no sé si os pasa a vosotros pero cuando uno lleva una camisa blanca todo va a la camisa blanca eso ya os lo puedo decir voy a coger esta brochita que esta es de NYX es la 80 la 08 por una sencilla razón la podéis utilizar para muchas cosas en realidad se vende como para base pero a mí me gusta que tenga los pelitos esos como de mofeta porque así aplicas el colorete muy bien es como que más sutil no se queda tan marcado te permite poder modularlo mejor esto ya os digo como siempre cada cosa se supone que es para algo determinado aunque luego vosotros le podáis dar el uso con el que os sintáis más cómodos y en mi caso es que me encanta para aplicar el colorete en polvo incluso para el bronceador aparte de la base que me decís que tono más bonito le deja a la mejilla y ahora tengo dudas lo utilizaremos otro día porque sí no lleva un leve brillito pero un leve que es que según como lo mire me parece completamente mate sin embargo mis mejillas mirad pero claro también puede ser por lo que llevo aplicado debajo entonces lo utilizaré un día o en el directo de los viernes lo pondremos a prueba y ya veremos a ver sin absolutamente nada debajo qué tan luminoso es pero desde luego deja un aspecto en las mejillas precioso ahora voy a pasar al iluminador y en este caso creo que os lo he enseñado en un haul pero no lo he puesto a prueba os voy a enseñar el nuevo iluminador de charlotte tilbury bueno el nuevo todavía es nuevo porque no ha salido ninguno después pero ya hace un tiempito que salió yo tengo el tono este es el pillow tall multi glow y yo tengo el tono más oscuro que salió el dream light es muy bonito si no te importa que los iluminadores tengan partícula perfecto si no quieres que tengan partícula huye de él lo bueno que tiene es que al tener cuatro franjas de color puedes cogerlo o todo mezclado o puedes coger el tono que mejor te venga para el maquillaje que lleves y en este caso yo voy a coger este más rosadito y mezclarlo un poco con el champán y voy a aplicar una bizquitina por cierto no os he dicho pero sé que luego me lo vais a preguntar la brocha es de bailey la cogí en aliexpress un juego de cinco y siempre que las veis así con esta forma os llaman la atención y me preguntáis mirad que cosa más bonita y ese tono creo que queda perfecto con el resto de los productos que llevo aplicado en las mejillas me parece precioso ahora si voy a pasar a los ojos y voy a estar utilizando el combo este que cogí es de la marca X-Las porque me gustó tanto el serum que ya tengo mi reposición porque no voy a dejar de utilizarlo que quería probar más productos de la marca y en este caso cogí el fijador de cejas y el lapicero este no es un primeras impresiones para mí porque os enseñé el otro día por Instagram cómo funciona pero sí que aquí en el canal no lo había utilizado el lapicero me parece la repera lleva el gupillón en la parte de atrás para que no necesites llevar absolutamente nada más para mí tiene la dureza perfecta porque te las peina muy bien pero no es de esos que oye que hay algunos que son tan duros que pinchan y la punta de este lapicero son como los que me gustan a mí este se va a convertir en un favoritísimo porque es finita finita y eso te permite con muchísima precisión poder hacer el trazo de verdad os digo que me encanta voy a coger un espejo por ver un poco más de cerca y tiene el tono además perfecto yo tengo el marrón oscuro y os puedo decir que no tira para nada para rojizo que ya estáis viendo tiene la durabilidad perfecta lo suficiente como para poder maquillar y rellenar la ceja de una forma muy buena pero sin que se deshaga que hay algunos que son tan blandos que se deshacen y otros tan duros que al final es que te terminan molestando pues este no me parece de verdad os digo un productazo de 10 y ahora voy a estar aplicando voy a cerrar que no se me parta la punta y ahora voy a estar aplicando el fijador el fijador me ha gustado mucho por una razón también es un fijador que te fija las cejas perfectamente tiene además como fibras para que dar un poquito más de volumen y yo hay por sitios por donde tengo calvitas aunque las tengo tatuadas pero tengo calvitas y me parece un súper buen producto porque lo que me gustó es que te las fija muy bien pero a su vez yo las peino primero a contrapelo voy a estar utilizando este que lo tengo en la mano y me sigo mirando en el otro y una vez que ya las he dado bien a contrapelo pues ya lo que hago es que las voy peinando bien así se queda todo el producto bien integrado en la ceja una vez que seca no se quedan para nada se quedan colocadas en su sitio por bastante tiempo pero no se quedan para nada apelmazadas pero es lo que os digo que lo bueno que tiene es eso que te las fija que las llevas bien fijaditas pero que para nada se quedan tiesas que hay con algunos que se quedan tan duros que cuando te vas a desmaquillar se nota que las llevas ahí duras duras bueno vamos a una de las cosas que más os llama la atención y vamos a la paleta de ojos os enseñé que había cogido aprovechando el 25% de descuento la nueva paletita esta de Huda Beauty se llama L'Odd Fex y que os voy a decir que me pareció monísima no os voy a hacer los swatches porque os los voy a dejar en pantalla bueno como siempre viene con un espejito en la parte delantera lleva el mismo formato que todas las demás y los colores no me pueden parecer más llamativos en este caso ya estáis viendo la gama de colores que he elegido me parece una paleta muy versátil porque me parece atemporal por los tonos que lleva te puedes hacer un maquillaje perfecto en otoño pero también en pleno verano porque tiene unos tonos muy llamativos y lleva 6 tonos mate y luego este que lleva aquí es un metálico y estos dos que lleva aquí sobre todo el central me parece que es como micro glitter como si estuviera el glitter muy triturado me parece ya os digo que muy llamativa me voy a por un pincel este es el de Riger es el tono el tono sí estoy apañada yo el número 16 y me voy a ir a por este que hay aquí y lo que voy a hacer va a ser empezar con la transición wow como pigmenta una vez que lo tengo así y me sigo manteniendo con el mismo pincel me voy a ir a por el tono este que hay aquí marroncito pero más clarito y voy a continuar con la escúchame una cosa pero qué brutalidad es esta voy a continuar creando la transición y ahora sí voy a ir difuminándolo bajándolo hacia abajo integrándolo con el tono que acabo de poner y ahora con una brochita plana que esta es de Riger también el número 02 me voy a ir a por el marrón oscuro porque esto me dice ahumado ahumado desde el principio me parecen unos tonos muy bonitos este también voy a descargar un poco en la mano este color pensaba que era un marrón más marrón pero sin embargo el tono ya lo estáis viendo es berenjena tiene un subtono así como más morado pero es muy bonito descargo de nuevo un poco porque tienen un pigmento muy grande porque tienen un pigmento brutal lo voy construyendo poquito a poco y voy a ir subiendo ya hacia arriba hasta encontrarme con la transición cojo una brochita así sueltecita pero más chiquitita por tener más precisión y me voy al tono que he utilizado al principio y lo que voy a hacer va a ser difuminar un poquito esta unión para no perder ese tono y que no se vea ese corte ahí aunque ahora vais a ver lo que hago simplemente así y ahora sí me voy a por la que he utilizado al principio que además tiene la mezcla de los dos tonos que he utilizado tanto de este como de este y lo que voy a hacer va a ser nada prácticamente cosquillitas casi sin apoyar pero voy a difuminar ese tono para que se quede completamente integrado y ahora que lo tengo así que ya tengo la base hecha estoy indecisa entre qué tono poner encima pero lo que sí que voy a hacer va a ser coger de nuevo una brochita chiquitita y me voy a ir a por el tono marrón oscuro y lo voy a aplicar pegadito pegadito a la línea de pestañas para que tenga una continuidad también con lo de arriba y de nuevo con un pincel súper chiquitito pero más sueltecito este es de morphe me voy a ir a por el tono este que hay aquí más rosado y lo voy a difuminar lo que acabo de poner con este tono para que se quede como todo más integrado pero así le vamos a dar un punto y ahora ya os digo que estoy indecisa que no sé qué color coger porque es que cualquiera de los tres es precioso os los voy a poner aquí para que veáis pero quizás a ver y este lo voy a poner aquí porque ha pillado que tengo el colorete ahí este es el que os digo este marmoleado que os digo que es metálico este es este que hay aquí que es como un micro glitter y este que es un metálico precioso precioso pero es que se me gusta mucho voy a hacer una cosa voy a empezar por poner este que hay en el centro y lo voy a poner en el centro del párpado qué cosa más bonita en todo en todo el tono más oscuro que he puesto lo voy a ir difuminando así para el ahumado qué luz tiene esto es increíble sí que es verdad que ese que acabo de poner los demás no pero ese que acabo de poner tiene un poquito de caída así es que si queréis hacerlo en la inversa primero los ojos y luego lo demás pues perfecto pero no me voy a quedar con las ganas de ese rosado y voy a coger un poco y lo voy a poner ahora sí que simplemente en el centro para que haga un poco de contraste con el que acabo de poner Dios bendito sin palabras sin palabras de verdad cuando esté con descuento que os aviso siempre por Instagram cuando sale un ofertón como yo la he comprado con un 25% de descuento que se quedaba en 22 euros me parece o quizás por ahí iría o quizás algo menos si podéis cogeosla porque no os vais a arrepentir que maravilla esos tonos de verdad que maravilla me voy de nuevo al marrón oscuro voy a dar un poco de profundidad y voy a integrarlo con el brilli brilli que he puesto pero para no perder esa oscuridad aquí en el final voy a por un pincel súper chiquitito y me voy a ir a por el tono naranja y voy a aplicar nada una pizquitina en el lagrimal pero una pizquitina una pizquitina porque esto no sé cómo puede salir para que se vea ahí en su sitio no os tengo que decir nada más que si podéis cuando haya una oferta que no os preocupéis que yo ya sabéis que siempre os aviso por Instagram que si os gustan los tonos no os lo penséis porque me parece una paleta de 10 ahora sí voy a hacer un pequeño delineado cuando os digo un pequeño delineado es simplemente por marcar el rabito no voy a hacer nada más y voy a estar utilizando el que cogí de X-Lash me parece el eyeliner perfecto si no tienes mucha destreza a la hora de utilizarlos por una sencilla razón la punta que tiene ya estáis viendo es de rotulador y es rígida es durita con lo cual eso te permite perfectamente ahora sí voy a coger el espejo porque me puedo saltar un ojo eso te permite perfectamente poder hacerte el delineado de forma fácil y sin ningún tipo de problema el color es negro pero negro una vez que se seca seca mate por completo y os puedo decir que no se mueve vamos a poner máscara de pestañas para que todo esto tenga un sentido y voy a estar utilizando también la de X-Lash que cogí me ha gustado ahora la vais a ver vosotros la quería porque de una vez que me estoy aplicando el serum quería utilizar la máscara de pestañas también porque me va a ayudar a nutrirlas porque también tiene un poco de tratamiento y tiene vitaminas entonces pensaba que era una opción extraordinaria lo que me gusta es su gupillón fijaos la curvatura que tiene y esto me encanta de las máscaras de pestañas porque esto te permite el poder peinar perfectamente la pestaña y os voy a enseñar mirad para el día a día y yo sé que quizás con el maquillaje que llevo hoy pues no se aprecia mucho pero para el día a día es que me parece la máscara de pestañas perfecta le puedes dar otra capita más ahora le aplicaré la segunda capa pero mirad la curvatura cómo se mantienen cómo se quedan y os puedo decir que aunque no se aplique nada más un poco de corrector y la máscara de pestañas os va a chiflar os va de verdad a encantar un montón y lo bueno es que no solo nos estamos maquillando es que las máscaras así que llevan un poquito de tratamiento siempre las pestañas lo agradecen creo que se necesita voy a aplicarme para la línea de agua un lapicero marrón este es el el tattoo liner de Maybelline y voy a darle un poquito porque si no creo que se queda como muy desnudo el ojo con un ahumado así tan potente se necesita vale y ahora sí antes de maquillarme las pestañas inferiores quiero que veáis esto el pestañón es increíble increíble os he de decir que también el serum lo ha hecho todo yo he notado un cambio con esto en mis pestañas y no nos las recomendaría el serum me ha dado la vida porque tenía muy poquitas las tenía muy débiles de hecho fui a hacerme un lifting de pestañas y ni siquiera me las pude hacer porque me dijo que tenía como muy pequeñitas y le dije no pero dice son babies se han salido hace nada digo no están así pero es como que no terminan de crecer y sin embargo esto me ha dado la vida no solo me lo noto en la largura que también se nota pero en la cantidad que me han salido en el volumen que tienen me parece la repera y con la máscara de pestañas es que fijaos hasta donde las sube y ahí se queda es verdad que este maquillaje es muy potente y me he tenido que dar tres capas de máscara de pestañas pero me parece perfecta ahora sí nada voy a maquillar un poquito las pestañas inferiores para que no se vea por ahí el ojo desnudo un poquito y como labial voy a estar aplicando este no sé si pegará mucho pero he elegido así como lleva el naranjita un tono así más anaranjado bueno tampoco es que sea del todo bueno ahora lo vais a ver es de la línea color fix es de deli plus es el tono 11 y es de los fijos bueno pues ahora sí creo que es un tono que como llevo la parte de arriba así en ese marroncito puede quedar bien con el maquillaje y para fijar no tengo nada nuevo pero voy a estar utilizando de nuevo esta maravilla de Urban Decay desde que salió que lo probé sabéis que soy un amante de la vitamina C os dije esto es una pasada me encanta tiene un olor muy agradable fija el maquillaje perfecto como cualquier all nighter de los de Urban Decay lo único que el acabado que deja es más luminoso ahora sí maquillaje terminado creo que ha quedado súper bonito súper bonito no sé qué pensáis vosotros estoy deseando de leer vuestros mensajes y de leer de todos los productos que hemos utilizado cuál sería el que os animaríais a probar nos vemos en nada en nada y con cosas muy interesantes un besazo gordo adiós